¡Listo! ¡Oh, no! ¡Basta! ¡Yo lo arreglo! ¡No desde allá! ¡Acérquense más! ¡Más! Muy bien. ¡Hecho! ¿Y qué hay sobre ese? ¡Ah, ese no se puede quitar! ¡Lo intenté! ¿Qué pasa? En videos anteriores he llegado a mencionar mucho lo que fue la era dorada de Cartoon Network, la de resurrección y hasta incluso la actual. Pero creo que nunca me he referido al punto más bajo por el que pasó este, la denominada Dark Era o Era Oscura. Por ahí entre los años 2008-2011, Cartoon Network estaba pasando por una fase bastante... curiosa. Las caricaturas insignias que tenían, como lo era Mansión Foster, Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy o KND, no habían sido renovadas, por lo que las empezamos a ver con mucha menos frecuencia. Uno pensaría que con la despedida de buenas caricaturas, llegaría una nueva generación de shows animados que estarían a la talla de los antiguos, ¿no? ¡Ehhh! Niño Ardilla, Johnny Tess, Level Up, Construir, Destruir, Construir... ¡Ven 10! ¡Ven 10! ¡Ven 10! La programación estaba llena de caricaturas repetidas y de una gran cantidad de live actions. Ahora, hablar de las eras es un poquito ambiguo acá en Latinoamérica, pues muchos de los shows live action que realmente nadie recuerda con cariño, llegaron bastante tarde aquí. Y de hecho, estos se codearon un tiempo con programas que venían siendo de la era de los buenos shows nuevos. Pero, en estricto rigor, todos estos programas son de la Dark, al menos en Estados Unidos. Pero, pese a la mugre programación que tenía el canal en aquellos años, no todo era malo. Para ser más específicos, hubo dos caricaturas que no solo salvaban por sobre las demás, sino que tenían una gran calidad de humor y creatividad. Al punto de que casi todos los programas que salieron después, agarraron elementos de estas dos. Hablo de Chowder y las maravillosas desventuras de Flat Jack. Las únicas dos caricaturas que cambiaron todo para el futuro. En este video hablaremos de Chowder, y en el siguiente, abarcaremos la segunda. Entonces, dicho esto, ¿qué es Chowder? En la retorcida y colorida ciudad mazapán, se encuentra el restaurante del chef Mungdal. Lugar en donde reside nuestro protagonista Chowder. Un gato... conejo. El cual ama la comida y quiere convertirse en un gran chef como su maestro Mungdal. El cual es un gran cocinero, pero que en muchas ocasiones se verá involucrado en situaciones que lo harán caer bajo. Pero lo bonito es que Chowder siempre de una u otra forma lo termina apoyando. Pues no solo es su modelo a seguir o maestro, sino que su mejor amigo también. Desafortunadamente, el aprendiz es bastante torpe, desordenado y espontáneo. Por lo que estos dos tendrán varios choques. Chowder es un niño de tan solo 10 años. Alegre, juguetón y muy curioso. Si bien puede llegar a ser algo irritante, siento que las situaciones en las que se termina metiendo debido a su torpeza e inocencia son algo adorables. En donde un episodio que empieza con Chowder comprando goma de mascar termina ocasionando el fin del mundo. U otro en donde por querer ser más inteligente termina cancelando todo el show. También tendremos a otros como Schnitzel, quien es el que limpia casi todos los desastres y el que tiene un dialecto bastante avanzado. Y entre ellos hay muchos más personajes secundarios que podemos mencionar, pero no hablaré porque si no se alarga mucho el video. Realmente cuando ves Chowder lo primero que llama la atención y a la vez lo más llamativo que tiene el programa es el estilo artístico que posee. Pues además de tener una paleta de colores llamativa, cada personaje en este mundo tiene ciertos patrones en su ropa que se mantienen estáticos mientras todo lo demás se mueve. No solo es algo que se ve estetic, sino que por lo menos para mi yo de niño era demasiado alucinante. Inclusive en las escenas más aceleradas y dinámicas los patrones se mantienen ahí resaltando. Es como si le agregaran un croma a la reina Isabel cada vez que viste de verde. Junto a esto los personajes son bastante moldeables y expresivos, pues en muchas ocasiones se deformarán o harán caras que caen en lo espeluznante y en muy pocas ocasiones en lo inquietante. Además que lo más innovador que hizo la serie fue mezclar no una ni dos, sino que varios estilos de animación diferentes conviviendo en un mismo mundo. Pues en ocasiones la serie te cambia a algo stop motion para algún chiste o de repente nos encontraremos con algún personaje como una marioneta o alguno hecho de CGI y también pero no menos importante cosas como estas. Hay solo una cosa que puedo hacer sobre esto, danza mis frustraciones. Pero para hablar de lo bizarro que hace este show es necesario conocer a su creador, Carl Harvey, mejor conocido como C.H. Greenblatt. La carrera de animación de Greenblatt es muy interesante. Trabajó en Nickelodeon para una revista de animación que tenía el canal, hasta que conoció al mismizo Steven Hindenburg, creador de Web Esponja, quien le dio la oportunidad de trabajar haciendo storyboards para la serie y luego las temporadas 2 y 3 trabajando como guionista de algunos de los mejores episodios de todo el show. Como lo fueron la banda de tontos o el video de entrenamiento del crustáceo cascarudo. Básicamente este tipo tenía una mente brillante. Luego estuvo en Cartoon Network trabajando en shows como Malo con Carne o Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, en donde se podría decir que ahí fue adoptando un humor un poco más ácido. Greenblatt desde que estaba en Nickelodeon ya estaba diseñando personajes y creando conceptos para un show original, el cual años después se termina ya convirtiendo en Chowder. Y si se ponen a pensar en retrospectiva, este comparte varias similitudes con Bob Esponja. Ambos son inocentes, algo irritantes y tienen un amor por algo relacionado a la comida. Ambos tienen un compañero de vida o algún arquetipo de sujeto amargado que no le gusta su trabajo. Incluso ambas series tenían sus pequeñas interrupciones de elementos de nuestro plano de la realidad para algún chiste. Por lo mismo, en ciertas ocasiones tendremos algunos chistes asquerosos y momentos repulsivos, cosa que era muy característica de los shows en los que trabajó en Cartoon Network. Es por eso que se podría decir que Chowder es una mezcla de los trabajos anteriores de Greenblatt, pero con toques más originales y arriesgados, siendo estos últimos la gran variedad de estilos que la caricatura presenta. Incluso el creador tiene su self-insert dentro del programa que destaca por desentonar del resto. Pero ahora volvamos con el argumento. Chowder es una serie que trata de comida. De por sí el mundo culinario es bastante interesante, con tantos platillos llenos de ingredientes, colores y diferentes formas y presentaciones que hacen que cualquiera quiera echarles un ojo encima. A no ser que estés en un programa de comida, porque ahí todo tu esfuerzo sería para que tú humillen en televisión. Este no es un cheesecake. Ese es un chiste. Pero en Chowder, tanto los ingredientes como los platillos son una cosa muy interesante. Frijores musicales, monstruos de helado, comida para viajar en el tiempo. Incluso el capítulo piloto trata de un platillo hecho con frutas transformables, el cual debes derrotar en un duelo para que esté listo. Así como en Chowder y la fábrica de chocolate uno estaba interesado en ver los productos fantásticos que se hacían dentro de esta fábrica, en Chowder uno se sorprende por saber con qué platillo comida nueva sacaran esta vez. De hecho, ya que estamos, díganme en los comentarios, ¿qué platillo de la serie les daría curiosidad de probar? Es algo muy divertido y generalmente la mayoría de los problemas o conflictos se dan por conseguir algún ingrediente o tratar de deshacerse de algo que salió mal. El otro porcentaje de episodios son solo los personajes en situaciones comunes como sacar un cheque en el banco o salir a pescar, los cuales no por eso son capítulos menos memorables. Pero dentro de todo este grupo hay algo que se mantiene en casi todos los episodios, un elemento que me atrevería a decir que en Chowder ha sido mejor utilizado que en cualquier otro programa. Hablo nada más y nada menos que... Romper la cuarta pared, lo sabemos, ya has hablado de eso antes. Ya hemos hablado de la cuarta pared de Metaficción, en donde un show hace referencia a otros elementos de otros medios y los parodia, y también hemos hablado de cuando se rompe la cuarta pared para hacer referencias a la cultura popular, memes o simplemente algún palo para algún grupo selectivo de gente. Pero ninguna de estas se asemeja al rompimiento de la cuarta pared que hace Chowder, el cual le voy a llamar... La ruptura onírica. En Chowder no veremos a los personajes citar a otros ni algún meme o referencia pop, sino que literalmente veremos como el programa se distorsiona. Lo que nosotros vemos es una caricatura de un programa de televisión. Una caricatura que no es realista, en donde los personajes o lugares les pueden hacer cualquier cosa y no les pasará nada. El show es totalmente consciente de eso. Si un personaje hace un mínimo comentario o realiza una acción fuera de lugar, esto afectará al programa completo y hará que todos alrededor reaccionen. Es así como veremos a personajes controlando el tiempo y espacio... Hola, ¿qué hay sobre mí? No, tú no sales en este episodio. Muy bien. ...modificando los entornos... O hasta incluso modificando el programa completo. Las cuartas paredes de Chowder no van solo de hacerte una referencia y ya, sino que buscan descolocar en el buen sentido al espectador de una forma que este no lo esperaría. Es muy parecido a lo que empezó a ser cierto programa años después, y no es el único. Elementos como dirigirse al espectador cada tanto o de lleno tener un mundo caóticamente adorable como lo hizo Hora de Aventura en sus inicios antes de tomar una trama más desarrollada y seria. Pero, dicho esto, ¿qué pasó con Chowder? Pues, al igual que muchas otras caricaturas, a Chowder no la renovaron para una cuarta temporada. Aunque eso no la detuvo tener un gran final conclusivo, en donde nuestro protagonista crece y se vuelve un chef y hasta tiene un aprendiz. Ah, y también está casado con Panini y tiene muchos hijos. Para muchos fans, este final se siente algo abrupto. Incluso el mismo creador ha expresado que se siente mal por cómo se fueron desarrollando las cosas con la serie. Pasa que por esos años, ya se venían nuevos shows frescos para la nueva era de caricaturas. Hora de Aventura, Regular Show o Gumball tenían que salvar al canal del agujero de live actions y programas malos por el que estaba pasando. Yo creo que el canal quiso deshacerse de todo lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y desafortunadamente, Chowder era parte de ello. Igual estuvo desde 2007 hasta 2010, por lo que pudo dejar su pequeño legado. Chowder fue una serie tan icónica que me dedicaré a hacer la conclusión de una forma que solo un fan de la serie entendería. Así que... Rada, 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 rada. Realmente Chowder fue una serie que, como mencioné antes, rescata lo mejor de otras caricaturas que daban en la época. Ya sea en su mundo medio surreal, lo hilarante de sus comidas o personajes, o en simplemente la música super funky que se manejó durante todo el programa. En su momento tal vez no fue vista con los mejores ojos, pues siempre le empezó a estar codeándose con los shows malos que daban en aquel entonces. De hecho, en muchos lados la catalogan como una de las series malas de aquellos años. Afortunadamente con el tiempo, la gente ha ido apreciándola más por las cosas arriesgadas que hizo. Destacándolo por sobre todo las rupturas de la cuarta pared. Las cuales me atrevería a decir que son las mejores que he visto en una caricatura. Realmente es una pena que le hayan cortado las alas un poco anticipadamente a este programa. Pero al menos logró dejar su granito de arena en el legado del canal. Siendo un show que salvó en aquellos años y que su humor, locura y bizarres marcaron a otros shows a futuro. Pero como dije, esta no fue la única caricatura que marcó un cambio en Cartoon Network. Pero eso es un video para otra ocasión. Hoy no tenemos fanarts, pero quiero recordarles que en el canal secundario se abrió un concurso de dibujos para el canal. En donde ustedes podrán participar y ganar un gran premio. Si te gustaría saber más, les dejaré el video con toda la información de este concurso en la descripción. Pueden seguirme en mi canal secundario, hago streams todas las semanas y podemos interactuar de una forma más cercana. Si gustan, pueden seguirme en mis redes y unirse al server de Discord de Estamos en Beta. Todos estos están en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Sibir y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!